Mutantes e inhumanas, aquí os dejo el calendario de las próximas ciudades que voy a visitar, así que espero que una de ellas sea la vuestra. Ahora os dejo con el vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal, mutantes e inhumanas? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal! ¡Un vídeo de noticias increíbles! ¿Qué digo increíbles? ¡Épica! 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 Pero bueno, antes de empezar, vamos a relajarnos un poquito, porque os quiero recordar que en Instagram estoy sorteando junto a Andrés Navi este fantástico Hot Toys de Thanos. Puede ser tuyo, sí, pero faltan poquitas horas para que se cierre ya el concurso, ¿vale? Así que os dejo aquí mi Instagram, vais, participáis y a ver si hay suerte. Los que lleváis mucho tiempo ya en el canal sabéis que cuando lleguemos al millón de suscriptores haré un sorteo de este Hot Toys que tengo aquí, el Hot Toys de Iron Man, ¿vale? Un Hot Toys que ahora mismo para encontrarlo nuevo puedes pagar tranquilamente 400 pavos o 450 dólares, ¿vale? Esto más o menos está así en el mercado. ¿Que alguna tienda lo puede tener por 350? Pues a lo mejor, yo que sé, problema suyo. Porque esta figura está descatalogada totalmente, ¿vale? Así que cuando lleguemos al millón sortearé este Hot Toys y algo más, algo más. Yo creo que sí, con Nunca Jamás creo que haremos algo más heavy todavía, pero para eso necesito llegar al millón de suscriptores. ¡Suscríbete y participa! Es muy sencillo, te suscribes, le das a la campanita y en un futuro a lo mejor te llega esta fantástica joya. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a las noticias de Strip Marvel! Aviso, hoy estoy más tonto de lo normal. Como siempre empezamos con los cómics. Llevamos semanas hablando del próximo gran evento de Marvel Comics, Empire. Este evento es el primero que Kevin Feige ha dado el visto bueno. Y claro, eso significa que ahora mismo los TVOs son el perfecto banco de pruebas. A ver, siempre lo ha sido, ¿no? Los cómics son el banco de pruebas perfecto para las películas. Pero ahora que está Kevin Feige gestionando el tema, pues yo creo que todavía más. Bien, pues se ha presentado un tie-in del emperador Hulkling, personaje que suena muy fuerte para el futuro del UCM y que podría desencadenar la Secret Invasion de las películas. Os recuerdo que Empire llegará a España en julio. Por cierto, no es la primera vez que lo recomiendo, ¿vale? Pero tengo ganas de hablaros de esto que tengo aquí. ¿Qué es esto, Dani? Explícame, Daniel. Esto es el facsímil que está sacando mes a mes Panini Comics. ¿Vale? ¿Qué es un facsímil? ¿Dani, qué es un facsímil? Chingar de una forma parecida facsímil. Pero, madre mía, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué dices, tío? Si este canal es family friendly, no digas estas guarradas. Un facsímil es una imitación exacta de un libro, por ejemplo. En este caso, de un cómic histórico de Marvel. No es que sea exactamente la réplica americana, porque, lógicamente, pues está traducido y tiene, pues, algunas novedades, ¿no? Pero, bueno, pues es una colección que está triunfando muchísimo, ¿vale? Como veis, ya han sacado bastantes números. No sé cuándo yo, llevamos un año ya, ¿eh? De facsímils. La primera aparición de Deadpool con los nuevos mutantes. Bueno, el primer número de Silver Surfer, ¿vale? De Estela Plateada. Nunca entenderé el nombre que se le puso aquí. Estela Plateada. Me parece horrible. El primer número de Marvel Comics. Una colección que recomiendo muchísimo. Si tienes la Nintendo Switch y juegas a Marvel Ultimate Allianz 3, estás de enhorabuena porque el 26 de marzo sale un DLC de los 4 Fantásticos. ¿Alguno de vosotros tiene la Nintendo Switch? Porque yo he jugado un par de veces al videojuego, me ha llamado mucho la atención, me he querido comprar la Switch para jugar al juego, pero luego me tiran poco para atrás porque al final es caro, ¿no? Y digo, ¿vale la pena comprarse la consola para ese videojuego? ¿Es tan bueno? No sé. ¿Qué me decís vosotros? Si la tenéis, por favor, decidme algo en los comentarios porque es que no sé qué hacer. Por cierto, ya he reservado el de PS4 de los Vengadores, ¿vale? Ya sabéis que ese videojuego pues está para PS4, está para el ordenador también, ¿no? Y reservándolo ya, pagando un poquito, pues te dan atuendos nuevos, ¿no? Nuevos skins. Hay dos packs de skins, ¿vale? Hay uno que es de skins clásicos, ¿vale? Con ese toque del videojuego, que bueno, pues qué quieres que te diga, creo que yo hubiese elegido otros atuendos, pero no pasa nada. Y luego está el de Obsidian, que es así como más dorado y tal, que realmente me parece horrible. No sé qué les pasa a esta gente de Square Enix, macho, pero no le acaban de dar la tecla, ¿no? A este videojuego, o sea, se ha retrasado, entiendo que se ha retrasado por algo, ¿vale? Sabéis que es en septiembre creo que cuando sale, y espero que mejoren cosas, ¿no? Sobre todo ya no en lo gráfico, sino en los atuendos, en la ropa, en la forma, en cómo son los personajes. En fin, bueno, yo ya lo tengo reservado y seguro que va a ser un juego que me va a encantar. Este mes ha sido increíble en cuanto a Funkos, porque han lanzado cosas muy chulas. Por ejemplo, el de War Machine Punisher, el de Spider-Man como Capitán Universo, y este cómic Moments de Venom y Spider-Man que simula la portada de McFarlane, una de las portadas más míticas del personaje. Creo que estos van a caer fijo. El actor Carl Lumbly se ha unido al cast de The Falcon and the Winter Soldier en un papel desconocido. Pero todo apunta, la verdad, a que será Isaia Bradley en un flashback. ¿Quién es este tipo? Pues un Capitán América negro que hubo en la Segunda Guerra Mundial y que trabajaba clandestinamente para el gobierno de los Estados Unidos. Además, es el abuelo de Elia Bradley, también llamado el patriota e integrante de los Jóvenes Vengadores. El rumoraco de hoy. Bueno, esta semana She-Hulk, o como le llamo yo, ¡Ah, Hulka! La verdad es que viene con muchísimos rumores, ¿vale? La serie de Hulka o She-Hulk, llamadle como queráis, viene con muchísimos rumores muy suculentos, muy muy guapos y que espero que se cumplan todos. Primero se está buscando actriz de unos 34 años que pueda hacer un papel serio y cómico. Bien, porque el personaje es así. Además, se habla de que, como en los cómics, recibirá sus poderes tras una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner después de un disparo. Todo esto os lo cuento en la enciclopedia Street Marvel que hice del personaje, donde te cuento orígenes, poderes, toda su historia. Aquí la tenéis. Y ojito, porque aquí viene lo fuerte. Parece ser que en la serie veremos al General Ross como Hulk rojo, como Red Hulk. Es decir, William Hurt aparecerá. Eso sí, se dice que tendrá más protagonismo en la serie de Thunderbolts, que se ve que también se está desarrollando. Liv Taylor, como Betty Ross, también aparecerá en la serie. Se viene She-Red Hulk. La verdad, esta etapa de los cómics, ¿no? Donde apareció, pues, el Red Hulk, la Richie Hulk, Richie Hulk. Es que suena raro, tío, es que suena raro. Pero bueno, es mejor que Hulk arroja, ¿no? En fin, que en los cómics, la verdad, tampoco es que fueron la leche, ¿no? Pero sí que entiendo que es guay para adaptar en las películas, ¿no? Creo que es muy espectacular que en la serie de She-Hulk aparezcan varios Hulks. Eso demostraría que en el UCM ahora mismo hay varios personajes que pueden competir, ¿no? Con el gigante Esmeralda. Y ahora que Hulk, pues, está en plan smart, ¿no? El profesor Hulk no está tan poderoso como antes, ¿no? Pues tiene lógica que aparezca otro Hulk más bestial. Y este sería el General Ross. Según los rumores, el rodaje de She-Hulk comenzaría en agosto de este mismo año. Y acabaría en marzo de 2021, según revela la web Illuminerdi. Esto son ocho meses. Ocho meses para una serie. Yo no lo veo. O sea, debe de haber un parón. Debe de haber algo que conecte con alguna película que venga en el futuro. O sea, yo creo que van a hacer la mitad de la serie o más de la mitad de la serie durante los primeros cuatro meses o tres meses. Harán un parón y luego volverán a grabar para conectar con algo. Para no hacer spoilers. Digo yo, yo que sé. Es que son muchos meses. Otro rumor muy molón. Según informa la web Full Circle Cinema, en la serie de Loki se presentaría también a Kang el Conquistador, un villano típico de los Vengadores. Viendo que hay viajes en el tiempo ya en el UCM, con Endgame, con la serie de Loki, es normal que aparezca este tipo. O sea, este tipo debe estar cabreado. En plan, pero no me toquéis el tiempo. ¿Qué estáis haciendo? Este es mi coto de caza. Si queréis una enciclopedia de Street Marvel de Kang, el Conquistador, me lo dejáis en los comentarios. Si queréis una enciclopedia de Street Marvel de Kang, me lo dejáis en los comentarios. La actriz Gugum Batarrau se une al reparto de Loki y será un personaje líder que parece ser, aparecerá en seis episodios. Se desconoce quién será, ¿vale? Se habla de que puede ser una Loki, pero no creo, ¿no? O una Kang. Bueno, Mutantes Inhumanas, llevamos semanas hablando de Ojo de Halcón, de la serie, ¿no? Algunos dicen que se va a cancelar, otros dicen que se va a retrasar, que hay polémica ahí por el tema de Jeremy, ¿no? Con sus problemas familiares, que si el alcohol, que si su ex mujer, bueno, un rollo. Al final parece ser que Ojo de Halcón, la serie Hawkeye, no corre peligro, ¿de acuerdo? La vamos a tener como tenían previsto en Disney+. Así que estamos de enhorabuena. Ojo porque Sony viene calentita, ¿eh? Después de haber hecho este acuerdo con Disney y ha dicho, ¿sabes qué? Ahora me voy a poner yo aquí a hacer de Kevin Feige, ¿sabes? Ahora Morbius, te pongo al buitre, hago que la gente sienta un hype de la leche y ahora, bueno, empiezo a filtrar rumores brutales. Sony está preparando una película de Spider-Woman. Se habla de que será Jessica Drew, la protagonista, pero claro, este personaje es compartido con Marvel Studios. Es decir, Jessica, ¿no? Como personaje sin disfraz, es de Marvel Studios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es agente de S.H.I.E.L.D., es agente de Schwartz, tiene mucho que ver con los Vengadores. Bueno, ha sido miembro Vengador más que Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Y el personaje de Spider-Woman, digamos, ¿no? Con el traje y todo, pues es de Sony. Pero parece ser que la película será de Sony solamente y será Jessica y su traje y todo lo veremos también, ¿no? Pero se está comentando en los rumores que pese a que no es de Marvel Studios, sí que habrán referencias, tiene que haber referencias al UCM. Lo que es seguro es que ya están buscando actriz, ¿vale? Yo, mi fancast, yo diría Ana de Armas. Una actriz que me gusta, que creo que puede hacerlo muy bien, ¿vale? Joven y que puede tener futuro. Pero se ve que Sony ya está más o menos buscando un tipo de actriz, ¿no? Y claro, se ha puesto a mirar Star Wars y han visto que Daisy Ridler ahora mismo, pues no tiene ningún compromiso con Disney, ¿no? Y parece ser que la actriz sería la favorita para interpretar a Spider-Woman. ¿Qué os parece? Por favor, dejadme en los comentarios cuál sería vuestra actriz seleccionada para este cast. Sony no se olvida de Jake Gyllenhaal y ya piensa en el personaje de Misterio para una película en solitario o una película de los seis siniestros. Ojito, porque esto parece que es bastante serio, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis. A mí Misterio me ha gustado. Creo que puede verse más el personaje en el UCM o en las películas de Sony. Me parece bien. Pero tener su propia película, yo creo que no es una buena idea, ¿no? Yo creo que es un personaje que está muy bien como secundario. Con los seis siniestros, ok. Con otro villano, ok. Pero solo, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Un insider que escribe en la web Jigs Worldwide ha comentado que Norman Osborn está todavía en los planes del UCM, que están intentando meter el personaje sí o sí para un futuro Dark Avengers. Primera imagen oficial de Kletus Kasady en Venom 2. Está subido por Tom Hardy en Instagram, aunque podría ser Kletus Kasady como mi tío, el de Cuenca. ¿Qué manía tienen los actores en hacer fotos en los rodajes como en lo JT? O sea, no sé qué pasa, tío. Tienen móviles buenísimos, ¿no? Pues coño, un poquito de luz, miran la cámara, pum, foto. Pero no, esta foto podría haberla hecho mi prima. Vámonos ya con el UCM. James Gunn reveló que realmente el guión de Guardians de la Galaxia Vol. 3 no se ha tocado demasiado. Es el guión que él tenía ya escrito antes de que pasase todo el tema de la polémica, que lo echaron y todo el rollo, ¿vale? Se habrá retocado alguna cosa, pero que en su esencia, en el 99%, es más o menos lo que él había escrito. Atención porque se viene tráiler de Los Eternos. Se habla de Abril, ¿vale? Abril podría ser el mes clave para el tráiler de estos personajes. De hecho, tiene toda la lógica del mundo de que el tráiler de Los Eternos aparezca antes de Black Widow. O sea, y Black Widow es en mayo, ¿vale? O sea, no creo que tarden más que eso. Más que nada porque es lo típico, ¿no? Tú, antes de ver la película de Black Widow, te vas a comer con papas el tráiler de Los Eternos. Atención a esta foto. Chris Hemsworth vuelve a ponerse mamadísimo para interpretar a Thor. Bueno, vuelve. Este hombre está mamadísimo siempre. Pero bueno, parece ser que ha empezado ya la rutina heavy para volver a ser el dios del trono para Thor 4. Pero Thor Love and Thunder, eso quiere decir que el Thor gordo ha muerto. Ya no vamos a ver más a ese Thor fornido. Bueno, también te digo que el traje que llevaban en game, pues, hacía que estuviese gordo. Aquí puede estar cachas igual y ponerse el mismo traje, ¿no? Podrían jugar todavía con el Thor gordo. Pero bueno, no creo que lo hagan. No tiene lógica. A lo mejor los primeros meses y tal. Pero luego debería de tener ya el físico de Thor. Bueno, Taika Waititi, ¿vale? Nadie duda del talento de este tipo. Es un tío con muchísimo talento. Y hizo un Thor Ragnarok que a mí no me gustó, pero lo petó. Lo respeto. La película es la mejor de Thor, ¿vale? Es una locura y a la gente le encanta. Gente que no conoce nada de Marvel ha flipado con Thor Ragnarok. Flipa con todas sus películas. Ha ganado un Oscar. Es un grande. Pero, ¡ay! ¡Ay! Dice cosas que es que me chirría un poquito. Ha comentado que no sabe todavía si Jane Foster va a tener cáncer en la película, ¿vale? En Thor 4. Claro, este personaje, para que tenga la fuerza que tienen los cómics, tiene que estar enferma. Es muy importante para Jane Foster tener cáncer para realmente valorar el poder de Thor. Vamos, si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo aquí la enciclopedia Street Marvel que hice de Jane Foster como Thor. Que la verdad es de las mejores historias que he leído nunca. Y claro, una de sus esencias es esa, ¿no? Que está muy débil, está en las últimas, pero cuando coge el martillo de Thor, ¡pum! Se convierte en una diosa del trueno increíble, pero ese poder, ese gran poder hace que cada vez, pues, pierda más vida, ¿no? Claro, eso es una cosa que el lector lo va leyendo y coge muchísimo cariño con ese personaje. Si me van a poner simplemente que en otra línea alternativa Jane Foster es Thor y es súper poderosa y ya... Pues la verdad, no tiene la misma gracia. Y además tengo miedo porque es que Taika Waititi está tardando mucho en hacer el guión, ¿no? No sé, yo creo que tendría que tener ya el guión hecho. Se habla poco de Shang-Chi, ¿vale? Pero los últimos rumores están siendo muy, muy, muy grandes. Parece ser que Marvel Studios estaría aprovechando a Shang-Chi para presentar después un proyecto en modo de serie de Disney Plus para desarrollar agentes de Atlas. ¿Quién son este grupo? Muy rápido, un equipo muy antiguo de Marvel que se intentó rescatar en 2006 y que es justo ahora cuando vive en su mejor momento. El grupo inicialmente estaba formado por el hombre gorila, personaje que ahora mismo es mayordomo de los Vengadores, robot humanoide, un robot típico de Star Wars, aunque yo le veo más parecido al Vendor, ¿no? Al robot de Futurama. Ya me imagino en plan... Tony Stark, besa mi culo metálico. Namora, la prima de Namor, Marvel Boy, un humano que recibe unas bandas cuánticas de los eternos y que le dan poderes increíbles, Venus, diosa griega y Jimmy Woo, agente que ya hemos visto en el UCM en Ant-Man y la Vispa. Que, por cierto, también veremos en WandaVision. No se sabe si como agente de Shor, pero tiene toda la pinta del mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con Shang-Chi? ¿Dani? Te lo explico. Tiene que ver ahora mismo porque en los cómics actuales los agentes de Atlas son un grupo de superhéroes asiáticos, ¿vale? Tienen a Shang-Chi, tienen a Silk, ¿vale? Tienen, por ejemplo, a Matthew Cho como Hulk y aparecieron por primera vez en la Guerra de los Reinos, ¿no? Hicieron este grupito muy interesante, ¿vale? Así que parece ser que pues Marvel Studios quiere hacer algo con los agentes de Atlas, otro grupito más, Disney Plus, metiéndolos ahí, ¿vale? ¿Quiere decir eso que Shang-Chi no tendrá secuela? ¿Será la primera película sin secuela? Bueno, a lo mejor la segunda porque Black Widow a lo mejor no tiene secuela. No lo sabemos. Si me preguntas, yo creo que lo que van a hacer es una mezcla. Van a pillar estos personajes más molones de los actuales, ¿no? Asiáticos y tal, y yo creo que van a meter otros personajes, rollo el hombre gorila, que es un personajazo muy secundario de Marvel, pero que tiene su gracia. Me hace mucha gracia porque es que realmente ahora mismo en los cómics hay cositas que pueden aprovechar muy, muy bien, ¿vale? Porque, por ejemplo, los Vengadores se quedaron sin casa, como en las películas, y ahora están viviendo en el cuerpo de un celestial. Y este hombre gorila es el mayordomo. Así que, oye, pues la verdad, a mí me hace ilusión ver esto en un futuro. Me hace gracia. Y acabamos con una muy, muy buena noticia. Marvel Studios está planeando presentar de nuevo la fase 4 con fechas nuevas para las series de Disney Plus y alguna sorpresa más. Es decir, a lo mejor meten alguna cosita nueva. Una película nueva a finales de la fase 4, una serie nueva, pero bueno, sobre todo se van a centrar en poner las fechas de las series. Bueno, mutantes humanas, hasta aquí el vídeo de hoy de noticias. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Es decir, muchos vídeos de Marvel de todo tipo, de enciclopedias, de unboxings, de noticias, de rumores, análisis, especiales, ¡de todo! Mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Thanos. Hijo de alas, bienvenido. Noto en tu mirada que tienes el alma herida. Alguien te hizo daño y la herida no ha cerrado aún, ¿me equivoco? En realidad es que me cago vivo. Esa era mi segunda opción. Pero hoy os traigo las 10 peores adaptaciones de la historia de estos superhéroes. Si tenéis estómago, podéis buscar en internet y ver todo lo que os voy a comentar. Y ya lo sé. Ah, pues entonces pon a Hulk en Thor Ragnarok. Ya, ya, ya. Yo también lo critico y todo el rollo. Pero no voy por ahí. Voy por ñordos. Por cacarrutas que han sacado en televisión y en cine.